ACM, al compás del mundo. Y se quedó sentado ahí. Lo que yo entrego, el hijo mío, porque no quería entrar solo. Cuando salí afuera, dijo a él, voy a abrir el motor para ir pagando aquí, acá. Y cuando salió afuera, el hijo mío me dijo, papi, mi motor no está ahí. Dijo, ¿qué voy a hacer? Como decían lo de ellos. Yo salí para afuera y no trabajé el motor. Ahora va en su favor a mí. ¿Tú crees que esta persona andaba en complicidad con otra persona para entretener? Yo nada más lo vi ahí solamente. ¿Dónde fue? Ahí en su risa fue. ¿Había cámaras de seguridad? Yo creo que con la cámara y no. Yo no sé si con la cámara y no. Yo no sé si con la cámara y no. No sé si tiene esa cámara. Fue sonrisa ahí. Sonrisa, sonrisa luz. Sonrisa ahí. El segundo te llama en la calle, se ve. El segundo te llama en la calle, se ve. Eni Rosario. ACM, al compás del mundo.